La verdad que ha sido un placer muy grande estar hoy acá y ver lo que acabo de ver me produjo una admiración impresionante. ¿Pudiste recorrer las cataratas? ¿Cómo? ¿Las cataratas las pudiste recorrer? No, porque yo tenía que venir allá, pero por el mal tiempo me suspendieron el vuelo y ahora tengo que estar esta noche en una... Te invitamos obviamente como anfitriona y te veíamos con la abuela a decir que vos preguntabas por las pasarelas. ¿El año pasado tenemos pasarelas nuevas? Sí, tengo que venir, tengo que venir y las cataratas tienen para mí una cosa, hice mucha publicidad acá con el shock. Un besito para toda tu gente de Iguazú. Un beso enorme, gracias. Cada año más integrado a la comunidad, cada año más conocidos en el mundo, así que Iguazú en concierto, una idea que nació casi por casualidad. Hoy es una marca registrada de Iguazú, de Misiones y de Argentina para el mundo. Bueno, muy bien, ¿y qué opinas de Susana Jiménez? Que creo que fue el boom también para que la gente pueda venir. Bueno, siempre uno tiene que tener la capacidad de articular las sinergias puras, el arte, la integración latinoamericana y las celebridades que nos hacen conocidos en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.